Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Virgo, espero que estés súper bien, mis gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Felicidades que se me iba a olvidar para la gente que haya cumplido años de Virgo, para la gente que está cumpliendo, que está a punto de cumplir, que cumpláis muchos, muchos, muchos más y que este primer año sea, pues vamos a decir, el primero de muchos más venideros, con mucha abundancia, con mucha bendición, que así sea. Vamos allá Virgo, como siempre vamos a dejar que hablen y ya empezaron hablando. Reina de Oros, 10 de Oros y la Reina de Oros ya habla de Virgo, por lo tanto aquí estás. Bueno, a mí me hablas de Virgo y un 10 de Oros que me recuerda a la energía de Capri, por si te dice algo. Vamos allá, dos más. Vamos allá. Caballero de Copas. Seis de Oros y el Mago. Virgo, esto es muy general, por lo tanto, por favor, que cada uno se le aplique a su situación, pero yo lo que te puedo decir es que, Virgo, si esta es tu energía, pues oye, yo te veo como que durante muchos años de tu vida, a lo mejor has cuidado de la gente que hay a tu alrededor, de la gente que hay en tu vida. Veo que ha sido, vamos a decir, la base en la vida de mucha gente, ya sea que eres madre o padre, la energía de la reina da igual. Veo que eres una persona a la que le gusta disfrutar de su vida, porque ya que esta reina también como que le gusta conservar lo que tiene, pero al mismo tiempo le gusta regalarse cosas, decorar su casa, dejarse rodear, que se vea aquello de que le va bien, pero que no tiene apego hacia lo que tiene de manera material. Es una energía de 10 de Oros, pero al mismo tiempo a lo mejor estás llegando a la conclusión de que aquí has cumplido un ciclo y te toca ir al siguiente nivel. En el siguiente nivel tengo un caballero de copas. Es una persona con la que ya has hablado en el pasado, es una persona que ya existe en tu vida, es un familiar, es un amigo, es una persona que ya ha venido a tu casa antes, es un caballero de copas. Es una persona probablemente más joven que tú y es una persona, hasta ahora están hablando de unas energías bastante buenas, de unas energías muy buenas. Déjame aclarar. Ese 6 de Oros puede, como es una energía de copas, puede que con esta persona hayas tenido algo emocionalmente hablando y te veo con este 6 de Oros, puede que estés recibiendo algún dinero que es tuyo, no estamos hablando de un regalo, no, estamos hablando de algo que es tuyo, ¿vale? Y con un mago, un mago, esto te va a permitir realizar algo, ya sea una herencia, ya sea un finiquito, lo que sea, como que vas a realizar algo porque la energía del mago es manifestar algo, es llegar a materializar algo que está en tu mente. 7 de copas, 4 de bastos, el diablo y la justicia. ¿A qué ha habido un abuso de confianza, quizá? ¿A qué ha habido un abuso de algo? ¿A qué ha habido en tu vida una persona que, bueno, que tenía, sí, muchas ambiciones, es una energía bastante buena, una persona que quizá actuó con buena voluntad pero que la fastidió? No sé, pero esto yo estoy viendo que va a tener un buen resultado para la gente que se está divorciando, para la gente que está en juicios por un finiquito, 9 de Oro, ya te digo, esto te va a beneficiar a ti, ¿vale? Para muchos, signo de Virgo, os ha tocado vivir en general un karma bastante puñetero, un karma bastante fastidioso, un karma con muchas negatividades alrededor y muchos apegos, no sé, y por eso a lo mejor ahora tú no llegas a sentir estos apegos en tu vida porque ya te has liberado de ello. Y claro, como he dicho, este 10 estamos hablando de una estructura de finalizar, de cumplir un ciclo, ¿vale? O a lo mejor lo que queréis aquí es dedicaros a otra cosa. Mudaros, abiros en un negocio, estudiar algo, no sé Virgo, como digo, esto es muy general. Noticias bastantes positivas y bastantes buenas de alguien que ya te conoces, ¿eh? De alguien que ya te conoces, pero cuidado con los chantajes emocionales, ¿eh? La energía de Géminis, 9 de Espadas, bueno, 8 de Oros y el 10 de Copas. Aquí, Virgo, tienes una libertad, ya sea emocional, financiera o lo que sea, y te veo signo de Virgo, que eres una persona de hincar los codos, estudiar y trabajar muchísimo, y tengo aquí unas energías de que las cartas, el universo como tú quieras llamarlo, como es una canalización, te están prometiendo la buena oportunidad que tú estás buscando, porque estamos bajando de un 10 a un 8. Esto puede ser signo de Virgo, que tú, vamos a decir, que vayas a cambiar de negocio, que vayas a cambiar de carrera, que te vayas a mudar, y claramente esto va a afectar a tu economía y todo este tipo de cosas, pero aquí, por un 8 de Oros, se te viene un 10 de Copas. Aquí es una situación bastante buena y bastante gloriosa. La verdad es que enhorabona a todos. Una energía de Géminis, signo de Virgo. Aquí hay una persona que tiene que tomar, no sé si eres tú o es alguien que hay en tu vida, pero aquí hay una persona que tiene que tomar una decisión, y una decisión importante. La energía de Géminis, estamos hablando de un amor verdadero, de pasión, de alguna que otra, no sé, alguna cosa que se puede meter por el medio de una relación y que cada uno la entienda como quiera. Es una energía buena, sí, es una energía verdadera, pero con un 9 de Espadas, estamos hablando de una persona que se preocupa muchísimo, que piensa muchísimo, es una persona que está viviendo un cambio de conciencia definitivo, pero que es la finalización de algo. Yo lo que voy a decir, signo de Virgo, esto va a ser tu energía, te estás preocupando muchísimo porque hay que tomar una decisión, porque claro, te cuesta, y por eso es una decisión difícil, porque aquí tú ya has hecho muchísimo, te has implicado muchísimo en una situación, ya sea una relación o un empleo, lo que sea, y que ahora de repente haya que tomar una decisión y que esa decisión signifique la finalización de esto, pues te preocupa, obvio, que te va a preocupar, pero yo no veo que te vayas a quedar preocupado por mucho tiempo, Virgo, si no, vas a hacer lo que hace, Virgo, meter la cabeza en eso que a ti te gusta y va a darte un buen resultado aquí. Aquí yo veo que hay personas que se van a arrepentir por haberte dejado ir, unas personas con mucho, unas personas, signo de Virgo, que quieren saber de ti, que quieren averiguar, eso ya sea familia, ya sean pues un ex, una ex, lo que sea, una persona que de vez en cuando intenta regresar para estar a tu lado, en plan, ay, cómo estás y tal, con unas energías chiquitinas, pero que tú lo notas enseguida, esta persona va y vuelve, o a lo mejor ha estado, esta ha sido su actitud hacia ti mientras estaba y tu signo de Virgo ya veo como que muchos de vosotros habéis intentado o habéis aprendido a evitar, a esquivar a este tipo de gente y esta persona ha estado bastante triste por ti, bastante triste. Para otros, hay alguien aquí que está esperando una comunicación por tu parte, cosa que no está obteniendo porque tú estás muy ocupado con tu vida, con tus hijos, con tus amigos, con lo que sea, estás ocupado, ya te digo, estás ocupado y aquí puede que haya una persona que te ha engañado, que te ha engañado con algún compañero, compañera, colega o algo así. Virgo, yo te veo alcanzando la liberación emocional, la plenitud emocional a base de esta liberación que te está costando lo suyo, pero que lo vas a tener. Hablando del ámbito laboral, repito, aquí te veo el comienzo de una etapa llena de la buena cosecha, llena de mucho, de mucha buena cosecha, económicamente hablando, muy madura, por lo tanto vas a tener aquí para pagar tus facturas, tus necesidades y mucho más, y esto va a ser una etapa muy larga. Pero te están diciendo, cuando tú obtengas ese dinero, por favor, signo de Virgo, que le pidas consejo a alguien o sencillamente que estés bien seguro antes de dar ese paso. Te está diciendo que va a ir todo bastante bien, todo muy, muy, muy bien. Tengo aquí las energías de viajes largos, por si le hice esto algo a alguien, y que el signo de Virgo también, esto, pues, en lo que te he dicho, va a ser una estabilidad por muchos años, pero que también estamos hablando de una conexión, quizá una conexión espiritual con una persona que tú quieres comenzar y este tipo de cosas. Te están diciendo paciencia, porque va a costar, porque esto es una conexión espiritual que viene a reflejar por ciertas cosas que hay que sanar, que yo no veo que haya mucha cosa que sanar aquí, pero bueno, cada uno con su universo, paciencia, paciencia, pero que no te veo sufriendo ni nada, por el estilo, porque también estás muy liado con tus cosas, Virgo. Total, vamos allá, vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot gitano. Bueno, 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 la cigüeña, es que esto es de cajón, la cigüeña, el cigüeña, el comienzo de un camino, de una vida, de una etapa en tu vida, signo de Virgo, en la que vas a estar disfrutando de mucha estabilidad, la que vas a estar disfrutando de mucha libertad, mucha buena suerte, es lo que te he dicho antes, una etapa con muy buena cosecha, y una etapa muy larga, así que que te cunda, y que te dure toda la vida, pero sin embargo, siempre vamos a tener a esta gente bastante rara alrededor, que es un 7 y un 14, vale, o sea, que estamos hablando de la misma energía más o menos, aquí hay una persona bastante negativa que hay a tu alrededor, que te está observando, que se piensa que no se le está viendo, pero yo creo que ya le has visto, ya la has visto, se le nota el plumero mucho, puede que sea de tu familia, ya que me han quedado aquí muchas energías, que hablan de familia, hay gente a la que tú has ayudado, en alguna ocasión, y esta persona yo te voy a decir que está o va a estar hablando muy mal de ti, porque la serpiente no te cubre el camino, está a un lado del camino, vale, y este lado pues está ahí, pero esta serpiente es la que pica, es la que habla, es la que suelta su veneno de manera consciente, pero te están diciendo que todo esto que tú estás viviendo es aquí, nada más, el resto del camino está despejado y está libre, y puedes seguir caminando, pues bien, esta persona siempre va a querer, tampoco quiero yo decir que te tumbe o algo así, porque es fuerte, pero está esperando a saber algo de ti, algo feo, pero que no va a ser el caso, porque aquí te está yendo de perlas, y no es nada regalado, oye, es a base de esfuerzo y de sudar la gota gorda, y esta persona pues siempre va a estar así, no veo que te pueda hacer nada, sencillamente hablar, hablar muy negativo de ti, hablar muy mal de ti, gente que te está, ah, eso, eso, que dijimos antes, esa gente que viene con el jijiji, jajaja, cómo estás y todo este tipo de cosas, para después manipular la verdad, o sencillamente darle una forma, que no tiene nada que ver con tu realidad, gente con mucha imaginación, total, Virgo, hablando de tu energía, estás de perlas, vas a estar mucho mejor de lo que estás ahora, una etapa un poquito así, has que pasar, pero vas a estar bastante bien, Virgo, y si tú has de ir, vamos a decir al médico, por unas analíticas, o test, o lo que sea, es verdad que te vaya a preocupar el resultado, por lo que sea, pero yo te veo aquí alcanzando una buena salud, una buena mejoría, así que vive tu momento, vive tu vida, y esta gente, pues es normal que haya, total, Virgo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, de nuevo, felicidades, sé que cumpláis muchos más, que no se te olvide, darle a like y suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao Virgo. Chao.